En aquellos días, reunida de nuevo una gran muchedumbre y no teniendo qué comer, llamó a sus discípulos y les dijo Siento compasión por esta gente Han permanecido conmigo tres días y... no tienen qué comer y no quiero despedirlos en ayunas Puedes desfallecer en el camino Le dicen los discípulos ¿De dónde procuramos en este desierto pan suficiente para esta multitud? ¿Cuántos panes tenéis? Díseles Jesús Siete Ellos dijeron y unos pocos pececillos Mandó a la gente a acomodarse en el suelo Luego tomó los siete panes y los peces y dando gracias los partió e iba dándolos a los discípulos y los discípulos a la gente Comieron todos y se saciaron ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! Al terminar, los discípulos recogieron siete puertas llenas de trozos de pan que habían sobrado. Los que habían comido eran cuatro mil hombres, sin contar mujeres y niños. Despidiendo luego a la muchedumbre, subió a la barca y se fue al término de Magadán. Palabra del Señor. No tienen que comer. Reverendo Carles Elías y Cao. Barcelona, España. Hoy, tiempo de inclemencia y desasosiego, también Jesús nos llama para decirnos que siente compasión de esta gente. Hoy, con la paz en crisis, puede abundar el miedo, la apatía, el recurso a la banalidad y a la evasión, no tienen que comer. ¿A quién llama el Señor? Dice el texto, a sus discípulos, es decir, me llama a mí, para no despedirlos en ayunas, para darles algo. Jesús se ha compadecido, esta vez en tierra de paganos, porque también tienen hambre. Ah, y nosotros, refugiados en nuestro pequeño mundo, decimos que nada podemos hacer. ¿Cómo podrá alguien saciar de pan a éstos aquí en el desierto? ¿De dónde sacaremos una palabra de esperanza cierta y firme, sabiendo que el Señor estará con nosotros cada día hasta el fin de los tiempos? ¿Cómo decir a los creyentes y a los incrédulos que la violencia y la muerte no son solución? Hoy, el Señor nos pregunta, simplemente, ¿cuántos panes tenemos? Los que sean, esos necesita. El texto dice, 7, símbolo para paganos, como 12 era símbolo para el pueblo judío. El Señor quiere llegar a todos, por eso la iglesia se quiere reconocer a sí misma desde su catolicidad, y pide tu ayuda. Dale tu oración, es un pan. Dale tu eucaristía vivida, es otro pan. Dale tu decisión por la reconciliación con los tuyos, con los que te han ofendido, es otro pan. Dale tu reconciliación sacramental con la iglesia, es otro pan. Dale tu pequeño sacrificio, tu ayuno, tu solidaridad, es otro pan. Dale tu amor a su palabra, que te da consuelo y fuerza, es otro pan. Dale, en fin, lo que él te pida, aunque creas que sólo es un poco de pan. Como nos dice San Gregorio de Niza, el que parte su pan con los pobres se constituye en parte de aquel que, por nosotros, quiso ser pobre. Pobre fue el Señor, no temas la pobreza. ¡Gracias!